Buenas tardes, voy a comenzar recitando un poema de una persona que cuando tenía 20 años ya estaban bautizando en la parroquia, es decir, de 500 años. Un hombre que nació en la corte y que tenía un enemigo común del que por tener una nariz un poco grande, le dijo, era así un hombre a una nariz pegada, un hombre con una nariz terrible, ¿no? Pero no vamos a ir a la nariz, aunque el poema que voy a decir esta tarde sí tiene mucho que decir con la nariz. A él los amigos lo conocían por Paco, pero es don Francisco de Quevedo. El poema que voy a recitar es un poema que dedicó al pedo. Alguien me preguntó un día qué es un pedo y yo le contesté muy quedo, el pedo es un pedo. Con cuerpo de aire y corazón de viento, el pedo es como un alma en pena que a veces sopla, que a veces truena. Es como el agua que se desliza con mucha fuerza, con mucha prisa. El pedo es como la nube que va volando y por donde pasa va fulmigando. El pedo es vida, el pedo es muerte y tiene algo que nos divierte. El pedo gime, el pedo llora, el pedo es aire, el pedo es ruido y a veces sale por un descuido. El pedo es fuerte, es imponente, pues se lo tira a toda la gente. En este mundo un pedo es vida porque hasta el papa bien se los tira. Hay pedos cultos e ignorantes, los hay adultos, también infantes. Hay pedos gordos, hay pedos flacos, según el diámetro de los tacos. Hay pedos tristes, los hay resueños, según el gusto que tiene el dueño. Si un día algún pedo toca tu puerta, no se la cierre, déjala abierta. Deja que sople, deja que gire y a ver si hay alguien que lo respire. También los pedos son educados, pues se los tiran los licenciados. El pedo tiene algo monstruoso, pues si lo aguantas te lleva el pozo. Este poema se ha terminado con tanto pedo te me he tirado. Esta se la vamos a dedicar a San Juan. ¡Ay San Juan, San Juan! Cada año desesperas si tu fiesta no superas con las lloviznas que das. Continúas en el Jordán señalando al cordero y a tu pueblo al matadero entre vientos y aguaceros. Aunque seamos chapuceros, nuestro amor es verdadero. ¡Ay San Juan, San Juan! Que estás siempre en el retablo y hoy paseas por tu pueblo más alto que un gavilán. Tus feligreses evocan a su patrón, a su santo, entre lamentos y canto, buscando tu fiel amparo con la mitad ya en el paro. ¡Ven ya, Espíritu Santo! De Siderio no ha venido, pero a mí me gustaría dedicarle a él. Tiene todo el ministerio, este vecino y colega es el amigo bodega que llamamos de Siderio. Con su esposa el magisterio para dar todo el calor a Denis, que es un primor, el que les presta el cariño porque sigue siendo niño, recibiendo todo el amor. Esta se la voy a dar a un personaje que no lo voy a decir a quién. Si lo adivinan, pues lo adivinan. Un saludo muy cordial con cariñoso ademán. En estas fiestas nos colman, sintiéndome principal. Es la clave municipal de este pueblo dispuesto, que me comunica presto de la joguera que el fuego, con la magia y el apego a que ocupe mi puesto. Y ahora para la última necesito que mi señora, que ya es una candidata de este pueblo que hace ya cuarenta y pico de años que la conocí, que subo aquí a compartir una poesía, que le voy a decir unas cosas que le decía yo en aquel tiempo, pero que ya no se las digo. Y vamos a ver si ella también me las contesta. Yo pedí otro micrófono, pero no sé dónde está. No, aquí. Es que está dando el sol ahí de frente. Como ella toca primero, puedo ir comenzando. ¡Qué feliz soy, amor mío! Pronto estaremos casados, el desayuno en la cama con buen jugo y pan tostado, con huevos bien revueltitos, todo listo bien temprano. Yo saldré pronto al trabajo y tú rápido al mercado, pues en solo media hora debes llegar al trabajo y seguro dejarás todo ya bien arreglado. Pues bien sabes que en la noche me gusta cenar temprano, eso sí, nunca te olvides que yo vuelvo muy cansado por las noches teleseries, cinemateca barato. No iremos nunca de shopping, ni de restaurantes caros, ni a gastarnos dinero, ni a despilfarrar los cuartos. Tú guisarás para mí, solo comida casera, yo no soy como a la gente que le gusta comer fuera. ¿No te parece, querida, que serán días gloriosos? Y no olvides que muy pronto yo seré tu amante esposa. ¡Qué sincero eres, mi amor! ¡Qué oportunas tus palabras! Tú esperas tanto de mí que me siento intimidada. No sé hacer huevos revueltos, como tu mamá adorada. Se me quema el pan tostado. De cocina no sé nada. A mí me gusta dormir casi toda la mañana. Ir de shopping a hacer compras con la Mastercard dorada. Tomar té o el cafecito en alguna linda plaza. Comprar todo de diseño y la ropita muy cara. Conciertos de Luismi y Juanga. Cenas en la Guacamaya. Viajes a Punta Cana a pasar la temporada. Piénsalo bien. Aún hay tiempo. La iglesia no está pagada. Yo devuelvo mi vestido y tú, tu traje de gala. Y el domingo en el diario, con letra bien destacada, hombre joven y buen mozo busca a una esclava muy lerda. Porque su ex-futura esposa ayer lo mandó... ¡Bravo! Bueno, muchas gracias a los pocos que se han quedado. Mucho mejor, así tenemos menos críticas. Anunció que eran verseadores. Yo no había visto eso en el programa y por tanto de verseadores nada. Ah, aquí está Carlito. ¿Cuánto tengo? ¿Diez o ocho? Cinco. Bueno, diálogo entre una desconsolada joven que ha perdido lo que tenía y su avergonzada madre. El diálogo entrado. Madre, que me lo han roto. Hija, no digas el qué. El cantarillo en la fuente. Madre, ¿qué pensaba usted? Corazón negro. La mujer que a nadie ama tiene negro el corazón. Porque el corazón de nadie es negro como el carbón. Ayer, hoy y mañana. Quiero besar la tierra de mis padres. Esta es la tierra de mis padres. Quiero dormir en el lecho de mi gente. Este es el lecho de mi gente. Quiero vivir en la tierra de la infancia. Quiero y no puedo ver esbelta la palmera que me anunciaba el sol en el naciente. Sí, llevar los nietos por la misma senda que pisaron un día los abuelos. Ya no siento el rumor de las palabras. Ya no veo aventar junto a las eras. Solo aprecio un perfume de retaba que el osado Guillén Peraza nos sembrara. No me asusta la muerte porque espero otro día sobre la piedra fría para volver a verte. Y lo que le voy a leer ahora es un trabajo que hice hace más de 30 años. Que fue publicado en el día, en 1979. Y que forma parte de una campaña que no ha producido mucho éxito, pero que consiste en la necesidad, la importancia, creanlo o no lo crean, de recuperar el patrimonio natural y cultural de Punta Llanas, que es mucho. No terminaría de decir las cosas que he dicho a quien corresponde. Pero considero prioritario el mirador en la montaña de Tenagua, la recuperación de los dos molinos de Santa Lucía. Sobre todo la recuperación del Tejano, que está ahí, que tiene todo. Tiene el secadero, tiene el horno, tiene el pozo, está ahí, lo vemos todos los días. Y no sé, ahí está. Y también, aparte de los senderos, como siempre, algunas fuentes. Como por ejemplo, la fuente de Barbuzano y la fuente que está en la Camacha, la fuente de los viñáticos, por ejemplo. Y muchas más cosas. Entonces voy a leerlo, que se publicó hace ya muchos años. Y el que lo quiera entender, que lo entienda. Y el que no, que piense otra cosa. El molino de Rosendo. Existían, hasta hace poco, muchos molinos dominando las lomas de la isla de La Palma. Eran molinos naturales movidos por el viento. Había incluso unos sin aspas, en la galga. Que también era natural porque lo movía el agua que bajaba con fuerza desde el cubo. Nuestro incansable Roberto Rodríguez hizo vida de uno de ellos, plasmando en una de sus películas, la vida de un molinero de grafía. El último molinero, don Marcelino. Porque lo que a mí más me impresiona de los molinos es la vida, el movimiento. Las ruedas pesadas que se mueven sin el ruido de las máquinas, ni el olor, mal olor del gasoil. Los molinos son los vigías de los pueblos. Quijotescos hidalgos, sin fortuna, pero con honra. Están en lo alto contemplando todo, callando y trabajando. Dando al pueblo lo que el pueblo más necesita, el gofio que es nuestro pan. La harina, mejor pan. Ellos son lo último que uno ve cuando se marcha del pueblo, y lo primero que divisa cuando regresa. Los vemos desde el horizonte al cruzarlo, siempre con emoción, al salir y al entrar en la isla. Yo creo que ellos lo saben todo. ¿Y giran con más fuerza? Yo creo que ellos lo saben todo. Bueno. Y giran con más fuerza para saludarnos al nacer. ¿No los ha visto usted cómo se van parando poco a poco cuando vamos camino del cementerio? Nos dicen adiós de la mejor manera, muriendo con nosotros. Así al muerto casi todos. Comidos por la máquina, rendidos ante el progreso. Pero que era, para los que lo conocimos en activo, la belleza del recuerdo de dos vidas que se compenetraban. La del molino, que convertía al viento en pan. Y la del molinero, que hacía del molino uno de los centros del pueblo, como lo eran la venta, la fuente del agua y otros clubs de antaño. El molino de Rosendo es de los pocos que aún quedan en piel. Tiene las aspas secas. Casi solo los palos. Los hierros llenos de derrumbre. Y las piedras atascadas. Está en Santa Lucía, cerquita del centro de Punta Cana. Allí está, quieto. Esperando a que los organismos pudientes, los que tanto prometen, sigan la voz que está buscando por todas partes reconstruirlo y convertirlo en un pequeño museo de cosas antiguas del pueblo, para que no se pierdan todas en el olvido. El molino, sufriendo con la paciencia, el tesón y el aguante de los palmeros, sigue esperando con elegancia, con la fe que siempre tuvo mientras esperaba que su molinero regresara de Venezuela a quererlo y cuidarlo. Los molinos saben tantas cosas que no deberían nunca morir, para que podamos leer en ellos nuestro pasado, para que podamos seguir soñando con nuestro futuro, viéndolos como se mueven con el viento, para que alguien nos diga adiós y nos salude recibiéndonos desde muy lejos. ¡Bravo! Y ahora nos vamos a la carrera de caballos para seguir disfrutando del crío zapatista y además el dúo Palma. Gracias. Buenas tardes. Bien, pues finaliza. Finaliza este encuentro, este Festival Día de San Juan y como siempre enfocando a esto, al escenario que veis que pone San Juan. Y nosotros ahora, pues como decía Charlie, vamos a irnos a la carrera de caballos que tendrá un lugar en tan solo unos minutos. Gracias a todos. Gracias.